De los temas inéditos, pariente, andamos en clicados, dame tiempo, carnal Ya andamos bien en clicados, a lanzar al mando y traemos vuestro espaldo Y mi compa en monkey nunca me ha dejado abajo Andamos patrullando y traigo mi cortito a un lado De allá de la navaja donde no llega el respaldo Los radios siempre tronando, los plebes bien activados Y en pendientes de la línea, por si se arriba un contrario Los costoneos se han potrado, listos pa' tirar vergazo Ya les pasa el santo y seña y muy bien hacen su trabajo Me jaló pa' abajo, bambo, y allá a la plaza cuidamos A todos los chapolines en Puerto Damos abajo Vamos a Tabaco, bambo, pariente, pa' 08 Arriba el Valle viejo Hay una persona al mando, Sara Santí que rifando Ya sabes de quiénes hablo Y aunque el viejo esté encerrado, las crías siguen rotando A mí me afodan el arco y del valle soy encargado Y un equipo de terror es el que vengo comandando Por allá anden con pochenta que en la H radicando En las buenas y malas el viejo no se ha rajado Me jaló pa' abajo, bambo, y allá a la plaza cuidamos A todos los chapolines en Puerto Damos pa' abajo A todos los chapolines en Puerto Damos pa' abajo, bambo, y allá a la plaza cuidamos A todos los chapolines en Puerto Damos pa' abajo, bambo, y allá a la plaza cuidamos